Hemos presentado hoy desde el grupo confederal de Unidos Podemos y Común Podem y en Marea una iniciativa que pretende equiparar la carga fiscal de las familias independientemente de qué modelo configura esas familias, es decir, independientemente de que sean parejas de hecho o matrimonio. Esto lo que hacemos es pasar a iniciativa una recomendación de la Defensora del Pueblo que ya hizo al Gobierno, en concreto al Ministerio de Hacienda, en julio del año pasado. La propia Defensora decía que la familia es la que debe estar protegida independientemente de que la opción de las personas sea configurarse como una pareja de hecho o como un matrimonio. La situación de hecho es la misma y por lo tanto esa situación de hecho no puede tener un diferente trato fiscal. Por lo tanto es necesario abordar esta modificación normativa que permita la equiparación fiscal, la equiparación de la carga fiscal de las parejas de hecho y de los matrimonios. La idea que nosotros tenemos es plantear esta proposición no de ley al Congreso para que sean los partidos los que se pronuncien sobre cuál es la posición en relación con esta iniciativa y que no sea solo ya la Defensora del Pueblo a la que tenga que desoír el Gobierno, sino que tenga que hacer caso al propio Congreso para modificar la legislación fiscal. Si el Gobierno desoye también al Congreso en esta recomendación, en esta iniciativa, tendremos que acometer desde el Congreso la modificación legislativa.